El Día Internacional del Trabajo Los reclamos iban dirigidos a las autoridades por los bajos salarios, en especial en el campo, en donde pidieron la revisión del pago, en especial en las fincas, en donde aseguran que no se cumple lo establecido en ley. Además, pidieron mejoras en la seguridad social y el respeto a los derechos humanos. Propietarios de comercios lamentaron las pintas que algunos inconformes realizaron. ¡Gracias!